Contexto con coherencia A menudo, algún tipo de acontecimiento nos da la oportunidad de conectarnos con nuestro público. Pueden ser fechas especiales, situaciones trascendentes o también eventos deportivos como el Mundial. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este contexto para darle valor a nuestra marca? Es común ver cómo, en el caso del Mundial, muchas marcas han iniciado campañas de comunicación referidas al fútbol y a la selección. Pero, ¿están realmente generando valor? En muchos casos, las marcas han creado sus campañas sin una estrategia sólida, adoptando colores, frases o ideas que hacen referencia al fútbol, pero sin mayor profundidad. Al hacer esto, no están creando una conexión real con sus atributos de marca, y por lo tanto, en medio de una fiebre mundialista, en la que todos optan por una misma estrategia, no generan verdadera diferenciación. Recordemos que, en un contexto en el que todos emplean el mismo lenguaje, no es sencillo lograr ser recordado. Para realizar una campaña verdaderamente exitosa, útil y rentable, debemos primero preguntarnos, ¿estamos siendo coherentes? Por ejemplo, si una marca utiliza a un jugador para promocionar su producto, ¿ha pensado realmente en los atributos que ese jugador representa? ¿O solo lo ha elegido arbitrariamente? Siguiendo este ejemplo, cada jugador tiene características por las que es reconocido, por su velocidad, su tenacidad o su capacidad de liderazgo, entre otras. Al elegir a un jugador para que se asocie a nuestra marca, debemos elegir con un criterio, como por ejemplo, las características que queremos que los usuarios asocien con nuestro servicio. De manera que la proyección que creemos genere un mensaje coherente que verdaderamente aproveche la conexión entre el público, el personaje y la marca. Al emplear el contexto estratégicamente, lograremos que este funcione para nosotros y se convierta en una oportunidad para generar valor, experiencias positivas y ventaja competitiva. ¡Gracias!